Se ha cumplido ya el segundo año al frente de nuestra administración municipal y aunque hoy nos sentimos orgullosos por el esfuerzo y aquellos logros conseguidos, hoy sabemos que todavía queda un largo recorrido que nos llena de alegría saber que aún podemos aportar nuestro granito de arena en la construcción de un municipio fuerte y con oportunidades de desarrollo. La recuperación del tejido social ha sido el primer eje para impulsar el desarrollo municipal. Hoy en día la unidad básica de rehabilitación cumple una función destacada. Dentro de nuestro sistema de salud, puesto que es de gran complemento y de gran asistencia para tratamientos médicos de larga duración. Una herramienta ponderable en estos tiempos sin duda es el programa de atención a menores y adolescentes en riesgo, que cuenta con todo el apoyo municipal. Desde que estaba embarazada, y ahorita ella como lactante, va a pasar al programa de un año. Nos aporta leche, nos aporta arroz, le ayuda a mi pequeña y a mí desde que estaba en el embarazo. Ya sabe escribir su nombre completo con apellidos, las vocales las memoriza y el abecedario también ya se lo sabe completo. Su accesibilidad en cuestión de horarios es muy buena para aquellas mamás que están laburando. El niño que pasó a segundo no tenía banca y están ahorita muy contentos porque ya todos los compañeritos, todos los salones están completos de banca, que ya se encontraban en un mal estado. Hemos tenido buen apoyo por parte de nuestro presidente. Está al tanto de las necesidades de nuestra escuela y están siempre pendiente de lo que nos hace falta en la escuela. Le agradezco el apoyo que nos ha brindado porque saben los proyectos que tenemos en camino y no nos ha hecho parar el proyecto, sino continuarlo. Se han recibido suministros para sanitización en las entradas para los alumnos, sanitización de instalaciones y algunas butacas. Las normas de seguridad aquí en la escuela están bien, que han sanitizado bien los salones. Muchas gracias por preocuparse y por apoyarnos en todas las necesidades que tiene la escuela. Mi hijo ha aprendido muchas manualidades. Le gusta leer, escribir. Dicen que hay muchos libros. Ahorita lo pintaron en la biblioteca. Ahorita les dieron computadoras para ayudar a los niños. Yo espero que eso les ayude mucho ahorita con lo de la escuela, que puedan venir a la biblioteca a sacar información para lo de sus tareas. Muchas gracias por tener la biblioteca, ayudar a los niños. Y muchas gracias también por la donación de las computadoras, porque así mi hijo a veces no lo puede llevar a las computadoras. Inviten a sus hijos a que lean y acuden aquí a la biblioteca, porque muchos no saben que hay muchas cosas aquí para los niños. Pues yo toda mi vida he estado aquí en el municipio de Coutepec, y la verdad nunca, nunca había visto que se apoyara tanto el deporte como se está apoyando ahora. Ya dejamos a la juventud, a los niños, a que se alejen de las adicciones, ¿no? Ahorita pues nunca se había visto las escuelas de fútbol. Estamos viendo ahorita el partido, equipo de fútbol femenil, sóccer nocturno ahí en el Genaro López. Muchas veces las personas no se acercan, los niños especialmente, que les cobraba por hacer deporte o todo eso. La ventaja que tenemos acá es que el municipio está apoyando con todo lo que se puede. Con mis concentraciones en la selección mexicana de fútbol, podía a la presidencia solicitar apoyo y afortunadamente ese apoyo era dado. Le planteé al presidente Manolo la idea de que estaba yo en la selección, en las concentraciones. Entonces se sumó al proyecto y pues contento de colaborar con este proyecto de apostarle al fútbol, ¿no? Bueno, no necesariamente al fútbol, sino al deporte en general. Generalmente las actividades culturales siempre van a cubrir un aspecto importante dentro de la sociedad. Entonces, si te das cuenta, hay buena respuesta. Mucha gente ha decidido asistir a las clases. El trabajo en conjunto siempre va a dar mejores resultados. El crear estos lazos de trabajo siempre va a fortalecer a la cultura. Entonces el poder reactivar esta situación de la participación ciudadana es muy importante. Entonces yo también exhorto a mis compañeros artistas, porque sé que en el municipio somos bastantes, que se realicen este tipo de proyectos. Yo creo que si fundamentamos un proyecto con resultados y con el tiempo de alcance, entonces yo creo que la administración se interesa, ¿no? El presidente le parece atractivo y mira, pues finalmente nos cobijan, ¿no? No hemos bajado la guardia en contra de la pandemia. La entrega constante de cubrebocas y colocación de filtros sanitizantes en los puntos de mayor afluencia pública son acciones permanentes. Afortunadamente, con muy buena respuesta por parte de la población, situación que se agradece, ya que si han acudido de manera puntual, pues eso significa que cuidan su salud. Sí, realmente ha sido apoyo todo el tiempo, más de un año con esta actividad. Siempre ha habido el apoyo, el respaldo de ellos. Esto viene encascada desde los tres órdenes de gobierno, tanto de nivel federal, estatal, como aquí presidencia municipal, el apoyo total que siempre nos han brindado. Pues agradecerle mucho esta oportunidad de apoyarnos. En la actualidad, las acciones en materia de sanidad nos exigen contemplar a nuestras mascotas, ya que también forman parte de nuestro día a día. Mantener el control y una cultura responsable con los animales domésticos es un tema de salud pública que debe ser atendido. La cajita de leche, el cereal, la galleta, llega también la que es fruta fresca o el mix de 30 a 40 niños, que son los que se están beneficiando, nada más en nuestro preescolar, porque en la primaria pues tenemos cocina. Ahorita este es educación física, zumba, tejido, bordado, pintura. Aquí no nomás se viene a hacer ejercicios, a pasar tiempo, a platicar, pues a desayunar, a convivir con más personas. Nos ha dado mucha atención. Ahorita ya nos pintó la casa. Ahora que regresamos de lo de la pandemia, la casa está muy pintada, el desayuno está más mejor. Pues se ha preocupado por nosotros. Nos proporcionaron una maestra, nos proporcionaron el material, las clases, todo gratuito. Y pues sobre todo es una ayuda para todas, porque podemos aprender, porque ahorita es maquillaje. Mañana, imagínate, otras clases muy buenas que se pueden después sacar tus propios ingresos. En apoyo a las mujeres, hemos ido consolidando la instancia municipal de la mujer, a través de apoyos y acciones concretas, como campañas y ciertos protocolos que ayudan a reducir los índices de violencia de género, ofreciendo cursos de defensa personal, capacitación y motivación a través del curso Puedo y me lo merezco, además de capacitar a los funcionarios en cuanto a cero tolerancia en casos de acoso y violencia de género, celebración del Día Naranja y la creación de la Patrulla de Género con oficiales capacitados para reaccionar en casos de violencia doméstica. El crecimiento de Cuauhtepec de Hinojosa no podría ser sin el esfuerzo de su mano de obra, que se desempeña arduamente dentro de las principales actividades que fundamentan la base de toda economía, como la agricultura, ganadería, minería, industria manufacturera y turismo. Nos invitaron a las ferias y pues nos dimos a conocer un poco más y bueno, que han aumentado las ventas. A mí me ayudó muchísimo, conocí dos clientes fuertes, uno de Miscalco, uno de Chocompact y nos fue muy bien ahí. Agradecer en todo porque las instalaciones estuvieron bien. De parte de Desarrollo Empresarial nos hicieron la invitación para participar en un catálogo digital que a su vez se exhibiría en Intermoda, Guadalajara, en este año, en 2022 y a su vez pues también la exposición física y la promoción en ese gran evento. Bueno, la orientación básica para la elaboración del catálogo digital, toda la logística, un apoyo económico muy importante que fue pagar los lugares en la Expo Intermoda, que no son nada baratos. Nos pone en la mira de potenciales clientes a nivel nacional e internacional. He visto que siempre es un hombre de resultados y bueno, se está viendo. Se han llevado a cabo capacitaciones tanto para el personal como para nosotros, que han sido capacitaciones para la programación de maquinaria y para que la gente que tengamos esté cada vez más preparada, ya que cada vez nos vemos a la necesidad de estar innovando. Bueno, es de gran beneficio para todas las empresas debido a que, como sabemos, en el municipio carecemos muchísimo de programadores mecánicos, de electricidad. 350 kilos. Pues avena, kilo por kilo. La tapé en la tierra. Dándose bien, son varias toneladas, 5 o 6 toneladas. Tratar de sacar producción para beneficio de todos, más que nada. Felicitarlo por el apoyo que nos ha dado a la comunidad, al campo. De tanta agua, no se pudo trabajar y se negó de agua y se perdió. Se dieron el apoyo. O sea, del mismo cultivo se utilizaron. Para el mismo cultivo, para barbechos después, o sea, de ahora, de este año. Pues gracias igual por la gestión que se hace. Pues recibí un paquete de pollitas. Pues me beneficia en su producción, tanto de huevo como de carne. Si tengo mucha producción, pues puedo vender un poco. Es para consumo personal. Pues yo estoy muy contenta con mi producto que me entregaron. La verdad es que que son unas pollitas muy sanas, muy bonitas. La verdad sí estoy muy agradecida. Sí me ayuda mucho económicamente. Sí, estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo que nos dieron. que nos hizo a favor el presidente municipal de apoyar con cría. Nos apoyó con alimento. Tuvimos una capacitación para todos los productores que fuimos beneficiarios con cría de tilapia. Nuestra granja, bueno, pues va creciendo un poco más con la cría y aparte de eso, pues nos damos a conocer. Nosotros no hemos abandonado al campo, ya que nuestra economía básica depende de ello. Es por eso que se brinda apoyo máximo a nuestros productores locales. La grandeza de nuestro municipio se adorna con lugares mágicos de origen natural que se convierten en el espacio ideal para disfrutar en familia y amigos el mejor fin de semana. Este video, pues ellos nos ayudaron a contactar a un especialista que da difusión a nuestro negocio, a lo que preparamos, a lo que vendemos en su página y pues también en las redes sociales, que son las que pues ahorita están más activas. Pues bueno, nos ayudó mucho, bueno, en la página a colocar el video y pues dar, entonces nos ayudó a difundir. Dentro y fuera del municipio tuvimos mayor afluencia de gente, tanto en la página como en el negocio como tal, pues apenas se logró el certificado, el distintivo Pueblo con sabor. Actualmente, el apoyo y fomento al turismo requiere tomar en cuenta alternativas que nos ofrece el mercado de las redes sociales y los medios audiovisuales. Siempre es un gusto mostrar nuestras tradiciones, pero mayor placer es cuando hablamos de gastronomía, y nuestro municipio en eso se pinta solo. La magia de nuestro municipio se conjuga con la belleza de su gente y su naturaleza, que nos invita a disfrutar de una tarde familiar en medio de paisajes amigables. Volviendo al antojo, el pollo a la disco, un orgullo cuautepequense que nos pone en alto dentro de la gran variedad culinaria de nuestro estado, enriqueciendo nuestra cultura gastronómica con el distintivo Pueblo con sabor. Ante la crisis de seguridad pública que se vive en los últimos años, el esfuerzo y la dedicación de nuestros cuerpos de seguridad debe complementarse con capacitación constante y la participación ciudadana responsable. Es por ello que mediante evaluaciones constantes y la preparación, buscamos recuperar nuestra tranquilidad social. Dentro de las acciones concretas que se gestionaron para mantener un cuerpo de seguridad pública digno, fue la entrega de uniformes a los efectivos, que son de gran utilidad e indispensables para el cumplimiento de sus funciones. La capacitación y la evaluación constante nos dan la oportunidad de contar con un cuerpo de seguridad pública que sea capaz de brindar un servicio oportuno y de calidad, que garantice la seguridad del municipio. Una estrategia rentable para prevenir el delito son las campañas en escuelas, donde se brindan pláticas e información útil para prevenir a nuestros niños y niñas. Asimismo, se llevaron a efecto campañas y talleres de prevención vial con el objeto de salvaguardar nuestra integridad física, disminuyendo los factores de riesgo. Se equipó con uniformes completos a 25 elementos de protección civil y bomberos, además de pares de guantes contra incendio, lámparas, generadores y herramienta menor. La Dirección de Protección Civil trabaja las 24 horas del día, salvaguardando la integridad de todo el municipio, siendo de gran apoyo en traslados, apoyo a emergencias y diferentes servicios como poda de árboles, retiro de enjambres y cualquier otro percance. La sostenibilidad se rige bajo el principio de asegurar las necesidades del presente sin comprometer al futuro. La emergencia climática nos obliga a replantear los hábitos de vida y cambiar el rumbo a donde se incluya una nueva cultura ambiental. La preservación del medio ambiente, la apuesta por las energías renovables, el ahorro de agua y el incentivo a proyectos sustentables son factores primarios en la actualidad. Aquí el presidente nos conectó el agua. No, los vecinos están bien del sistema, es buen servicio y de calidad. El agua sale potabilizada de la planta. Desde que se pasó para Cuatepec, tenemos una mejora en el agua, nos ha llegado muchísimo mejor. Antes teníamos que comprar pipas de agua. Ha estado mejorando el servicio del agua. Nos llega más el agua, más tiempo. Sí nos ha beneficiado. Preservar el agua en nuestros días es un tema de vital importancia. Es por ello que nuestras brigadas de mantenimiento se encuentran en constante movimiento, alertas ante cualquier situación que se presente. La participación de todos es fundamental para mantener nuestras fuentes de agua potable. Es por ello que exhortamos a la población a regularizarse y colaborar con la mejora de su servicio. En atención a los servicios urbanos y dando mantenimiento a nuestra red de drenaje, contamos con Vactor y su cuadrilla correspondiente. Sin lugar a dudas, en los últimos años, nuestro departamento de recolección ha desempeñado un gran trabajo, con un esfuerzo incansable, sorteando los riesgos sanitarios que hoy día se presentan. Los trabajos realizados en el relleno sanitario cumplen con las normas y los procedimientos adecuados para el manejo de nuestros desechos. De esta manera, cumplimos con un manejo responsable. Como parte de las gestiones que se realizan para preservar nuestros bosques, se entregó equipo y herramienta a las recién creadas brigadas de saneamiento forestal. Ayuda a todos los ejidos de la región y todos los que necesitaran saneamiento son los que se les está apoyando. Nos apoyaron de parte de Presidencia Municipal con una brigada de 14 integrantes. Como ahorita podemos ver, tenemos cinco empleos como tal. Recibimos un apoyo por tres años que se llama Servicios Ambientales en conjunto con fondos concurrentes. Se les pagó el equipo, se les pagó su herramienta. Pues nos ha apoyado, o sea, está dando prioridad a todos los bosques que están afectados. No, pues son muy buenos porque nunca, directamente hacia los ejidos nunca se había visto esos apoyos. Con este serían ya dos años con ese apoyo. Reconocemos la importancia de estar capacitados ante contingencias ambientales. Es por eso que buscamos siempre estar preparados y atentos con el equipo y las herramientas más adecuadas. Continuando con las acciones encaminadas a preservar nuestros bosques, acudimos al llamado de los silvicultores de la región y nos sumamos a los esfuerzos de reforestación. La participación ciudadana juega un rol fundamental en la interacción entre gobiernos y sociedades, lo que permite dar a conocer las metas alcanzadas o rectificar el camino de aquellas que aún están en progreso. Procurar una sociedad informada fomenta nuestra paz social. Buscando la mejora continua y la eficiencia en cada uno de nuestros procedimientos, en el Registro Civil nos dedicamos con esmero a facilitar a nuestros ciudadanos sus trámites civiles pertinentes. El mejor manejo de los recursos con la mayor transparencia posible, además de una captación adecuada, son los fundamentos principales que definen a la Tesorería Municipal, siendo esta uno de los sustentos económicos principales de nuestra administración. Velar por el cumplimiento de las normas y las competencias laborales es la misión de la Contraloría, que juega un papel indispensable supervisando y fomentando que se siga al pie de la letra el camino al desarrollo municipal. La Secretaría Técnica es la unidad administrativa del despacho, cuyo objetivo es coordinar, evaluar y dar seguimiento a los acuerdos que asigna el titular de la presidencia. Durante el mes de febrero se llevaron a cabo las bodas comunitarias, beneficiando a 18 parejas y dando certeza jurídica a sus familias. Se brinda apoyo a más de 150 jóvenes, facilitando sus trámites en cumplimiento de su servicio militar nacional. El archivo municipal cumple cabalmente su función de concentrar, conservar y custodiar la documentación que surja de todas las dependencias de la administración. Seccionar la atención prestada al público es una buena estrategia para generar un trato directo y específico en cada región del municipio. La Dirección de Eventos Especiales apoya en actividades como eventos cívicos, culturales, deportivos y de orden social. En el área de panteones se realiza periódicamente el mantenimiento correspondiente. Se habilitó la tercera sección del Panteón Municipal. La Dirección de Conciliación Municipal recientemente renovó la titularidad de su área, generando la Secretaría Administrativa con el objetivo de atender de manera oportuna y eficiente a la ciudadanía. El área jurídica no solo facilita y apoya las tareas sustantivas de la misma, sino también vela por los intereses del municipio ante dependencias o autoridades jurisdiccionales. El compromiso es escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos del municipio, donde se llevaron más de 2.400 audiencias públicas en la cabecera municipal y visitas en las diferentes comunidades y colonias atendiendo a más de 4.500 personas. Otro eje importante radica en nuestra planeación sectorial, donde se le brinda toda la atención a nuestra infraestructura pública y la gestión de la misma. Aprovechando las tecnologías de la información como un medio para el reordenamiento rural y urbano, la Administración Pública del Catastro tiene por objeto detectar las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio y registrar su situación jurídico económica para fines tanto legales como impositivos. Estamos recibiendo el apoyo de las lámparas, pues sí nos beneficia en cuestiones de que pues ya vamos a tener más alumbrado para ver qué camionetas pasan o quién anda por ahí caminando. Trenaje, un kilómetro, 200 metros. Vamos a ser beneficiadas a 75. Aproximadamente 900 metros lineales a 125 beneficiarios. Pues sí les benefició mucho porque los que no tenían baño ya lo hicieron, o sea, ya hicieron la posibilidad de tener su baño. Una ampliación eléctrica. Aproximadamente como a 40, 50, algo así. Pues la luz no nos aguantaba para usar microondas, lavadora, o la luz estaba muy baja, incluso ni los focos prendía, de que ya tenemos un mejor alumbrado. Banquetas y guarniciones. Pues el hecho de que aquí se encharcaba en tiempos de agua, se encharcaba mucho lodo y hoy en día pues ya podemos transitar un poco mejor. Estaba muy deteriorada nuestra calle. Era, pues, casi imposible bajar. Para subir no se podía, no se podía. Estaba muy, muy deteriorada, muy feo. Por eso hicimos la solicitud de ya no sufrimos para bajar, para subir, o sea. Lo que le solicitamos nos lo prometió y nos lo cumplió. Nos vino a beneficiar bastante. Se acabó el Lodacero. Trabajaron bien y nos atendieron como debía de ser, pues. La verdad, la verdad. Yo y los vecinos estamos contentos. Las tres veces que ha estado, nos ha hecho la primera vez la luz. Hace 18, 20 años nos hizo el drenaje. Y a hoy nos echó el concreto. Y a hoy nos echó el concreto. Según está mencionado de 60 personas, pero yo creo que somos más de los beneficiarios. Porque es una vía céntrica que comunica a toda, casi la mayoría de la comunidad. Pues cuando llovía se hacían hasta zanjas aquí. Y se le agradecemos al presidente que nos está apoyando como se debe a una buena comunidad. Ya. 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 Mejorar nuestra infraestructura pública es un esfuerzo que se traduce directamente en desarrollo económico y reducción del rezago social. Es por ello que se busca gestionar y cumplir con la mayoría de obras públicas, tanto urbanas como rurales, que aportan de manera significativa al crecimiento de una nueva infraestructura, al tamaño de nuestras posibilidades y logrando aprovechar al máximo nuestro potencial. El centro de atención ciudadana es una alternativa de ayuda eficiente, eficaz, oportuna y confiable. A través del call center podrás recibir asesoría y atención adecuada las 24 horas del día, todo el año. El CENACI se conecta con la Instancia Municipal de la Mujer, con el Servicio de Limpias, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la Unidad de Primer Contacto, Alumbrado Público, la Unidad Canina, Protección Civil y Seguridad Pública. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias Manolo. Gracias Manolo. Gracias mi presidente Manolo. Gracias Manolo. Gracias Manolo. Agradeciendo absolutamente toda su atención, refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía de cada rincón del municipio, donde seguimos juntos de la mano para que todo siga cambiando. Gracias por ver el video.